Buenas tardes, vamos a comenzar con la webinar Cirugía Ortognática, donde estamos en el 2020, a cargo de la doctora Victoria Pesa. La doctora Pesa es especialista en cirugía y traumatología bucomaxilofacial, presidente saliente de la Honorable Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Cirugía Bucomaxilofacial, seccional de la Asociación Odontológica Argentina, profesor titular de cirugía bucomaxilofacial, Facultad de Medicina, Universidad de Salvador, Escuela de Postgrado, carrera de especialización en ortodoncia, cirujana de planta del servicio de cirugía y traumatología bucomaxilofacial del Hospital Alemán de la Ciudad de Buenos Aires. Aclaramos que la doctora Pesa no declara conflicto de interés, se les recuerda que está terminantemente prohibido grabar o tomar fotos de la presentación, ya que los pacientes dieron el consentimiento para su uso exclusivo para la doctora Pesa. Les recordamos que es una actividad de la Escuela de Postgrado, en coordinación con la Sociedad Argentina de Cirugía Bucomaxilofacial, donde la interdisciplina y la relación con las demás especialidades, son uno de los principales objetivos de la SAC. Doctora, cuando guste. Bueno, muchas gracias Maricel. Hola a todos y muchísimas gracias por estar compartiendo este espacio de educación continua. Yo quiero agradecer a la Escuela de Postgrado de la OA, donde trabajo hace más de 30 años, esta excelente oportunidad de interdisciplina y difusión de nuestra especialidad, que son dos de los pilares, como bien dijo Maricel, de nuestra Sociedad de Cirugía. Y bueno, vamos a tratar de transmitirles a ustedes, que son un público muy diverso, ¿no es cierto?, algunos especialistas en cirugía, otros en ortodoncia, otros prácticos generales, un poco de lo que estamos haciendo hoy en cirugía ortognática. ¿Dónde estamos parados en el 2020? Y bueno, sí, estamos claramente en la Sociedad de Cirugía, estamos claramente en la OA y compartiendo con ustedes este momento especial del mundo y tratando de aprovecharlo para educarnos. También estamos en el Hospital Alemán, ¿sí?, en el servicio de cirugía bucomáxidofacial, haciendo desde mi lugar solo cirugía ortognática, en un trabajo interdisciplinario con la ortodoncia, que está a cargo del excelente compañero, amigo y con quien compartimos muchísima ciencia hace muchos años, que es Juan Carlos Cometi. Y también en el 2020, lamentablemente, a pesar de los grandes avances de la cirugía ortognática, seguimos viendo este tipo de casos. Y me gusta empezar con esto para volver a remarcar una vez más lo que no se debe hacer, que es el camuflaje ortodónsico de anomalías dentoesqueletales, ¿sí? Son anomalías esqueletales que se deben corregir sí o sí a nivel esqueletal y no a nivel dentario, porque si no, tenemos resultados deficientes, con ángulo nasonabial obtuso, con una sola paranasal deficiente, con un surco mentolabial borrado, y a pesar de los grandes avances de la cirugía ortognática, seguimos viendo estos casos de compensaciones y de camuflaje ortodónsico de anomalías esqueletales. Entonces, recordar que esta oclusión borde a borde, que seguramente el ortodoncista logró con un tratamiento largo, complicado y muchas veces a expensas, distracciones, para compensar y para de alguna manera volcar esos incisivos, dejándolos sin tabla, con un pronóstico periodontal reservado. La idea es remarcar el no a estos casos y ofrecerle al paciente las opciones terapéuticas, sin cerrar puertas a futuras decisiones, si el paciente todavía no está decidido a ir a una cirugía ortognática. Recordemos que, ¿cuándo un caso es quirúrgico? La respuesta no es tan compleja. La estabilidad es la palabra clave. La idea es que el caso es quirúrgico cuando el ortodón se asola, no provee una estética facial satisfactoria o una estabilidad a largo plazo. Hablemos de estabilidad, hablemos de función, no hablemos exclusivamente de estética. Estética, si hablamos de ella, lo tenemos que tomar como un concepto para nada frívolo. La cara, la armonía facial, definen identidad, definen autoestima, definen la relación con los otros, así que realmente tiene que ver con la salud psíquica. Y es importante también hacer hincapié de entrada cuando el paciente consulta, cuando tiene la inquietud de qué es y para qué una cirugía ortognática, hacer hincapié en lo funcional. A pesar de que la mayoría de estos pacientes consultan por motivaciones estéticas, los padres se tranquilizan muchísimo cuando reciben información sobre la necesidad de una cirugía para una buena oclusión y para las demás funciones del sistema estomáctico. Todo lo que tiene que ver con masticación, fonación, la respiración, como vamos a ver en lo que es el síndrome de apnea obstructiva del sueño, y por supuesto todo lo que tiene que ver con la difusión temporomandibular, ya que son pacientes que su mala oclusión los puede llevar a difusión de la ATM muy marcada. ¿Y dónde estamos en el 2020? Por supuesto depende también mucho de la historia, de dónde venimos, ¿no? Siempre de dónde estamos depende de dónde venimos. Grandes hombres, grandes hombres, genios de la bucomáxilofacial, que diseñaron osteotomías como Basmund, ya allá lejos, y en 1870, por ejemplo, Schieber utilizó una osteotomía de Lefort para tener el abordaje para ir a resecar un tumor. Estos grandes hombres diseñaron osteotomías y también investigaron sobre la irrigación de los maxilares, como Bell en Texas, ¿sí? Y hubo un gran capítulo donde la ortognática al principio era resectiva, sobre todo en la Argentina, lo que más se hacían eran setbacks mandibulares, ¿no? Entonces el ortodoncista, los casos que indicaba cirugía eran los prognatismos y las clases dos tendía a compensarlas, siendo las clases dos mucho más frecuentes que las clases tres, como bien saben los ortodoncistas. Entonces no se hacían demasiados avances mandibulares y la mayoría de las cirugías ortognáticas eran de prognatismo para setbacks mandibulares. A punto de partida de la década del 80, con más experiencia en cirugía de tercio medio, con el advenimiento de la fijación rígida interna, ganan muchísimo terreno las osteontomías combinadas, maxilo-mandibulares, ¿sí? Los avances, la desimpactación de la cara, con un resultado espectacular a nivel estético, porque es ya como un lifting interno, ¿no sé? Al avanzar todo lo que es el maxilar superior, logramos realmente darle una losanía, una tersura al tejido blando, muy, muy satisfactorio, y quitamos años, quitamos años a unos pacientes jóvenes que podrían tener fases añosas prematuras. Además, por supuesto, logramos oclusión estable, mutuamente protegida, acorde a conceptos funcionales actuales, para ir de esta situación pre-ortodóncica a una ortodoncia pre-quirúrgica, bien descompensado, con un overjet negativo, que permite entonces avanzar el maxilar superior y hacer un pequeño setback mandibular, y la corrección de la anomalía a nivel esqueletal y a nivel de la oclusión dentaria. Se agrega además, a partir de los estudios de Macaulm, la posibilidad de rotar el plano oclusal. Al hacer osteotomías combinadas, podemos dar una rotación horaria o antihoraria de ese plano oclusal, que son herramientas que, como ya vamos a ver, optimizan todo lo que es el resultado estético y también todo lo que es funcional a nivel del área aérea. Reineke, en Sudáfrica, es uno de los grandes fans de la rotación horaria o antihoraria del plano oclusal, con fines estéticos y también con fines funcionales. Walford, otro gran nombre en cirugía ortodonática, también juega con la rotación antihoraria y publica su gran estabilidad con un buen manejo, ya que, en la comunidad tanto ortodóncica como quirúrgica, estaba este mito de la inestabilidad de la rotación antihoraria y estudios de Walford de la década del 90 probaron que, con un buen manejo, realmente se lograban resultados estéticos y funcionales. Y como vemos en este caso, de una gran deficiencia mandibular, se nota en la tensión para la oclusión labial, requirió un gran avance mandibular y una impactación del maxilar superior, con una rotación antihoraria o lo que llamamos en inglés counterclockwise rotation, que lo que hace es evitar las facies biprotrusas, que lo observamos en el preoperatorio, y que con el avance, al rotar en forma antihoraria el complejo maxilomandibular, logramos una armonía facial satisfactoria. Como vemos acá, óptimos resultados estéticos y, por supuesto, también funcionales. Otro gran nombre de lo que es la rotación y de la ortodóncica en general es Bill Arnett. ¿Sí? Bill Arnett, que, recuerden, viene a nuestro Congreso de la SAC en el 2021, no se lo pierdan, porque realmente es un dictante muy reconocido y con muchísima investigación, muchísimo research en lo que es cirugía ortodóncica, desarrolló toda una corriente de tratamiento basada en estética y en función, lo que él llama FAB. FAB, que quiere decir Face, Airway y Bite, o sea, cara, vía aérea y oclusión. Ya está hablando de que la estética y la función van de la mano. Y juega también con la rotación del plano oclusal para grandes avances del complejo maxilomandibular. ¿Y por qué? ¿Por qué esa tendencia actual al avance y no al SEPTAC, como en los inicios nuestros de la cirugía ortodóncica? Y básicamente es por lo que dijimos, por estética, ya que al avanzar el complejo maxilomandibular, esto actúa como un lifting de los tejidos blandos, estirando el tejido blando, otorgándolos a NIA, y también fundamentalmente por función, ya que aumenta el espacio faringio y los estudios, como este metanálisis, coinciden en que el avance maxilomandibular es la terapéutica con más éxito en el tratamiento de la apnea obstructiva de sueño. Solo comparable con el uso de SEPAT. Algo que realmente hay que difundir, ya que está en manos de la odontología y de la cirugía bucomaxilofacial, el tratamiento de pacientes con apnea de sueño, que es una patología en creciente diagnóstico, con una gran, gran baja en lo que es la calidad de vida y que se puede resolver perfectamente con ortodoncia y cirugía ortodonática. ¿Y por qué? ¿Cómo actúa a nivel de lo funcional? Veamos este caso, es un paciente con una clase 2 esqueletal, a donde se planifica un avance mandibular y una impactación del maxilar superior por su exceso vertical. Vemos allí la sonrisa gingival. Esa impactación va a proyectar la mandíbula, ya que al impactar el maxilar superior, la mandíbula va a autorrotar y va a proyectar pogónia, además de la osteotomía mandibular de avance. Este avance del complejo maxilomandibular favorecerá no solo su estética, sino también su función respiratoria que estaba comprometida con un diagnóstico de apnea obstructiva de sueño. Vemos este resultado inmediato a los 4 días postoperatorios, fíjense, hay algo todavía de hematoma, hace 4 días que se operó este paciente, y se notan los cambios favorables en el perfil blando, fíjense de dónde partimos, de dónde llegamos, pero recordar fundamentalmente la ganancia a nivel faringio, la desimpactación de la cara, que produce un aumento del espacio faringio realmente positivo a nivel funcional. Veamos detalles de la técnica sagital de rama, que preferimos realizar en esa itálica hoy en día, con sierra reciprocante, fijación rígida, buen control de lo que es el fragmento proximal y la alineación correcta, tanto de la basal como del borde superior, y control post quirúrgico, donde vemos en la tele de perfil ya el aumento significativo de esta situación pre a esta post a nivel del diámetro transversal de la faringio. ¿Utilizamos la tele para este tipo de control? No, es solamente para que lo podamos visualizar en esta presentación. Hoy en día, como veremos más adelante, estamos trabajando con planificación virtual, como muestra este videito. La planificación virtual, además de todas las herramientas que nos provee a la hora de visualizar nuestros pacientes, la cirugía, nos da también la posibilidad de controles post quirúrgicos, a donde podemos cuantificar volumétricamente los cambios en la vía aérea para tener parámetros objetivos. ¿Qué pasó con la planificación analógica? ¿La abandonamos? La realidad es que, sí, nosotros la hemos ido abandonando paulatinamente y ya estamos en un escenario virtual, pero si ustedes aún siguen con cirugía de modelos, que es absolutamente factible, es clave que lo hagan, según la técnica que publicó Ed Ellis, hace ya 30 años, así que claramente esto no es nuevo, tomando medidas en la platina de Ericsson, medidas con un calibre digital, y no con las rayas en los modelos, con la técnica antigua, que probaron tener un error mucho mayor. Así que, un poco un consejo, si estamos todavía trabajando en lo que es planificación 2D o analógica, migren a la platina de Ellis, que realmente probó ser mucho mejor. ¿Y qué pasa hoy con la planificación virtual? ¿Hay realmente una ganancia o solamente nos estamos complicando la vida? Bueno, claramente hay una ganancia enorme, ganamos precisión en nuestros movimientos, conocemos dónde va a haber interferencias óseas a la hora de estar en quirófano, haciendo la osteotomía, nos encontramos con splints de tremenda precisión, ya que los generamos con archivos STL en el escenario virtual, para después poderlos imprimir en 3D, nos da todas estas llaves de mordida para trasladar nuestros movimientos al quirófano, pero sí seguimos necesitando todavía referencias verticales, ya que nuestra operación se basa en una mandíbula que tiene movilidad, por lo tanto la referencia vertical no nos la pueden dar los splints, sino que todavía tenemos que poner un pin en glabela o tomar medidas al canto interno del ojo. Para poder prescindir de esas medidas verticales, podríamos trabajar, como lo estamos haciendo en un escenario completamente digital, con placas de osteosíntesis hechas a medidas que ubican ese maxilar superior operado en la posición 3D que planificamos en nuestra planificación virtual. Utilizamos entonces para eso guías de corte y de reposicionamiento, y luego fijamos ese maxilar con implantes específicos para ese paciente. También con la posibilidad de navegación intraoperatoria, como está mostrando este detalle, que es una especie de GPS, un Waze, que nos guía en quirófano para esa cirugía que planificamos virtualmente y que estamos ejecutando en forma real. Lo veremos también más adelante con otros ejemplos. Otro gran tema de actualidad. ¿Operamos pacientes en crecimiento? ¿Es factible operar pacientes en crecimiento? Acá tenemos un ejemplo de un paciente con una clase 3 muy, muy marcada. ¿Se lo puede operar tempranamente? Y bueno, medicina basada en la evidencia. Estos papers de Wolford del 2001 son los más citados en el tema de cirugía en pacientes en crecimiento. Marcó realmente un hito. Wolford lo estudió y demostró con estos estudios que la cirugía ortognática no frena el crecimiento mandibular. O sea que si operamos una clase 3, un exceso mandibular, existe una posibilidad de tener que reoperar esa anomalía cuando el paciente deje de crecer. Porque hay un crecimiento mandibular residual. Entonces tenemos que tener en cuenta eso y eventualmente advertirlo al paciente. Cuando hacemos una osteotomía del effort, sí detenemos algo del crecimiento, sobre todo el anteroposterior del maxilar superior. Pero no detenemos el crecimiento vertical. Todo esto está estudiado en la década del 2000, ya hace más de 20 años. Eso Wolford, ¿por qué lo estudió? Porque tenía un particular interés en operar pacientes en crecimiento. ¿Y por qué ese particular interés? Y porque básicamente hay anomalías que no se llevan bien esperando hasta los 24, 25 años en un varón para operar. Acá vemos este tipo de maloclusión, este tipo de alineamiento dentario realmente muy deficiente. Entonces se conversa con los padres, que es quirúrgico, porque tiene una clase 3 esqueletal muy marcada, y se plantea hacer una ortodoncia interceptiva sin extracciones, ya que si hacemos extracciones le cerramos la puerta a una cirugía ortognática porque compensamos el caso, sino simplemente alineando por un tema de estética y de higiene. Entonces se logra alinear, por supuesto la clase 3 esqueletal está presente, las facies de clase 3 están presentes, y ya se plantea la necesidad de una cirugía ortognática a decidir por los padres y por el chico cuál es el momento. O sea, para que realmente podamos de alguna manera dar certeza que ese paciente no va a crecer más, tendríamos que esperar hasta los 24 o 25 años. Y entonces el paciente tendría que realmente cursar toda la pubertad con unas facies que le complican emocionalmente la pubertad, que realmente es un paciente que puede llegar a tener un estigma. Y esto está reconocido en el plano emocional con estudios serios. O sea que hay muchas veces que la necesidad emocional de cirugía ortognática para cursar una adolescencia con una buena autoestima, con seguridad en los vínculos, hacen que pacientes realmente elijan operarse tempranamente y padres, familias elijan esto, aceptando la posibilidad de una necesidad quizás de reoperar o retocar la mandíbula en un futuro por un crecimiento residual. Quizás haría falta un setback mandibular pasados los 24 o 25 años. Pero bueno, acá tenemos claramente un buen resultado, ya estamos en un paciente con 20 años sin ninguna recidiva. Observemos también el cambio en el perfil, a los 11 años se plantea y se hace ese tratamiento de alineación, a los 14 y medio ya tenemos la ortodoncia prequirúrgica lista, a los 15 se opera logrando estas fases y esta oclusión dentaria y llegamos ya a los 19, casi 20 años con estabilidad. ¿Sí? Tener en cuenta que realmente este estigma puede realmente complicar la adolescencia en los pacientes y que es una posibilidad operarlos cuando están en crecimiento. También tener en cuenta que los varones crecen por más tiempo, hasta los 24 o 25 años, así que hay que controlar la posibilidad de recidiva y con las mujeres estamos en una ventana mucho más corta con lo cual podemos operar tempranamente sin demasiados problemas. ¿Sí? Otra gran indicación de cirugía ortognática en pacientes en crecimiento es lo funcional. Este paciente de 15 años se le indicó una cirugía ortognática temprana porque tenía un problema funcional de desnutrición severa, ¿sí? Y con dificultades masticatorias como bien muestra esta oclusión tremenda de un overjet negativo muy, pero muy marcado. Además, con una imposibilidad de la corrección ortodónsica ya que había interferencias dentarias muy, muy marcadas se decide una operación temprana e inclusive se hace surgery first. Surgery first significaría hacer la cirugía primero o tempranamente antes que la ortognática para un avance de ese maxilar superior. Hicimos una cirugía de avance de 10 milímetros un centímetro que ya visualizamos en el posoperatorio inmediato en quirófano apenas terminamos los cambios estéticos un avance de 10 milímetros del maxilar superior que permite al ortodoncista una ortodoncia sin estas interferencias, ¿sí? Y un tratamiento con un paciente ya funcional y motivado sin interferencias y con el fenómeno de RAP todo lo que tiene que ver con que los cortes óseos aceleran los movimientos ortodóncicos, los dientes realmente se mueven mucho más rápidos acortando el tiempo de tratamiento ortodóncico post quirúrgico, ¿sí? Para ir de esta situación pre que consultó por problemas severos de desnutrición a esta situación post operado a los 15 años. Y hablando de surgery first pasemos también a mandible first, ¿qué sería mandible first? Operar la mandíbula primero, la secuencia clásica de la cirugía ortognática es operar el maxilar superior primero porque la planificación se hace en base muchísimo a la posición del incisivo central superior, parece poco y es muchísimo como bien sabemos los odontólogos, ¿sí? La posición en lo que se refiere a la estética, a la función, entonces operamos ese maxilar superior tanto en la planificación analógica como en la virtual como en quirófano y en base a esa nueva posición del maxilar superior después se opera la mandíbula. La planificación virtual nos ha permitido hacer esa secuencia en lo que es planificación pero después cambiarla simplemente con un botón y poner mandíbula primero entonces esa innovación en la secuencia quirúrgica para en quirófano operar primero la mandíbula y posicionarla con un splin con una llave de mordida con respecto a un maxilar superior intacto nos permite sacar del juego grandes errores que venimos arrastrando durante años como cuál es la posición condilar cuál es el eje de rotación de esa mandíbula etcétera. Hay indicaciones precisas de la indicación de mandíbula primero como por ejemplo este caso que estamos viendo donde hay un exceso vertical del maxilar superior tremendo va a haber una impactación importantísima del maxilar superior que va a hacer que autorrote la mandíbula y se proyecte y realmente en la planificación no sabemos en dónde y por dónde autorrote esa mandíbula ya está comprobado en numerosos estudios que el eje de rotación mandibular no siempre está en el cóndulo y para anular ese tipo de error que podríamos llegar a acarrear podemos valernos de lo que es mandíbula primero estos excesos verticales con una impactación de 10 milímetros esta magnitud de impactación requieren una planificación muy meticulosa muy precisa va a haber una rotación muy importante de esa mandíbula un avance de la mandíbula por autorrotación que además se va a sumar al avance por la osteotomía sagital de rama de avance mandibular y al hacer mandíbula primero eliminamos esos potenciales errores en el eje de rotación permite además trabajar con splints mucho más finitos mucho más fáciles de calzar menos voluminosos como bien describe Ellis Ed Ellis de nuevo con un excelente excelente algoritmo para indicaciones de lo que es mandíbula primero estos cambios que son muy fáciles de hacer en planificación virtual ya que simplemente optamos por una secuencia de cirugía a donde aunque la planificación la hicimos operando primero el maxilar superior luego simplemente decimos mandíbula primero y la diferencia que logramos se ve ya en este sprint por ejemplo este sprint voluminoso está construido en base a maxilar superior primero en cambio un sprint finito mucho más fácil de calzar en quirófano que nos facilita las maniobras y la precisión en quirófano es cuando todavía no hemos operado el maxilar superior y ya estamos en la cirugía sagital de rama ubicando los fragmentos óseos con respecto a un maxilar superior sin tocar estos detalles de planificación virtual donde lo estamos viendo podemos medir los gaps que vamos a tener a nivel de la osteotomía de la mandíbula corroborar que esos gaps coinciden con lo que logramos en quirófano para controlar también un doble chequeo de lo que es la posición del fragmento proximal y noten acá la tremenda impactación del maxilar superior con posibles interferencias a nivel óseo que ya podemos visualizar en la planificación e ir en quirófano a buscar para eliminar y lograr precisión terminada la planificación virtual de toda la cirugía simplemente optamos por mandíbula primero y construimos un splint una llave de mordida para posicionar los fragmentos de la mandíbula con un maxilar superior sin operar como referencia ¿qué son los splints? los splints son llaves de mordida que en lo que sería el escenario virtual se generan con un archivo STL que luego se imprime en una impresora 3D vean acá algunos detalles de lo que es la planificación virtual gaps movimiento del fragmento del mentón para lograr simetría de la cara con buenos resultados estéticos con esta tremenda impactación del maxilar superior autorotación y avance de la mandíbula y por supuesto lo más importante resultados predecibles y una oclusión posquirúrgica lista para ya la fase final de la ortodoncia de asentamiento y engranaje ¿qué más estamos haciendo en cirugía ortognática en el 2020? y si hacemos algo de cirugía estética hay muchísimos muchísimos procedimientos de ortognática que pueden facilitar la corrección de casos como este a donde la oclusión ya estaba totalmente engranada de alguna manera compensada por el ortodoncista pero la paciente no estaba contenta con su cara manifestaba algunas demandas a nivel estético como la hipoplasia que tenía a nivel de los malares la deficiencia paranasal el exceso tanto vertical como anteroposterior de ese mentón este paciente estaba muy molesta con su exceso vertical y anteroposterior del mentón es lo que más notan los pacientes su prometonismo pero bueno nosotros también veíamos esos otros detalles que eran posibles de corregir este tipo de hipoplasias malares hay opciones terapéuticas como los implantes o como las osteotomías de sigoma es clave la técnica de marcado en el tema de los implantes malares marcado de lo que sería el bolsillo que vamos a tallar para lograr simetría también contamos con templates o plantillas para probar dentro de lo que es la cirugía en cuanto a medida y a forma y luego entonces la colocación de las prótesis de podietileno expandido o pórex para darle más proyecciones de malar en este caso además combinado con una mentoplastía de reducción vertical y ese hueso extirpado injertándolo en el área paranasal para darle más proyección paranasal y por último una sutura VI para alargar este labio superior y lograr estos resultados estéticos entonces hacemos cirugía estética complementaria si muchas veces en conjunción con la ortognática otras veces para corregir algunas anomalías estéticas aun cuando la función ya está lograda a nivel cruzal por el tratamiento de ortognosia y que otras cosas podemos hacer en estética con respecto a la nariz bueno acá vemos el diseño de la osteotomía que también nos puede dar un gran recurso para el avance de la zona paranasal acá tenemos un maxilar superior muy hipoplásico y retronásico y lo podemos corregir con osteotomías en escalón el avance de este escalón dan a la nariz y al área paranasal una buena plenitud y evitamos fases añosas prematuras vemos acá algunos detalles de la técnica del effort en escalón una técnica que se completa además acá vemos el avance del área paranasal se completa con prótesis de polietileno expandido a nivel malar para un aumento de volumen de tercio medio y el control tomográfico posquirúrgico ¿qué otra cosa podemos hacer en la nariz? la técnica del effort nos da múltiples recursos para actuar sobre la nariz y sobre el área paranasal la reducción de la espina nasal anterior dependerá de las necesidades estéticas del caso y es clave planificarlo en el prequirúrgico entonces en la planificación ya vemos por ejemplo en este caso que se buscó una proyección de esta punta nasal que en el preoperatorio requería más proyección requería un avance del maxilar superior que se iba a visualizar en la nariz con este resultado post este resultado se logra sin rinoplastía y por supuesto sin reducción de la espina nasal anterior acá no se hizo rinoplastía y sin embargo los cambios nasales son muy favorables y ya se notan apenas terminada la cirugía ortognática en quirófano son decisiones que se deben tomar en el preoperatorio en la planificación para lograr este excelente resultado partiendo de estas facies prequirúrgicas por supuesto con una oclusión absolutamente estable y programada según nuestra planificación ¿y qué hay para hacer en el septum? en cuanto al septum para la estética y también para la función es clave la reducción vertical sobre todo en las grandes impactaciones para evitar desviaciones del septum o obstrucciones de la vía aérea lo mismo con respecto a los cornetes inferiores vemos acá la reducción del tabique cartilaginoso y su fijación a un orificio en la espina nasal anterior algunos otros autores preconizan para dar un centrado del septum tallar una canaleta a nivel de lo que es el piso de las fosas nasales nosotros preferimos además de la canaleta hacer un punto de prolene a un orificio en la espina nasal anterior acá otro caso el osteótomo nasal haciendo la osteotomía de lo que es el tabique nasal la reducción de la espina nasal anterior cuando está indicada y la fijación del septum al orificio en la espina nasal anterior ¿y podemos hacer septoplastía? sí claramente a través del alefort es muy pero muy fácil acceder al septum y desviaciones diagnosticadas en el preoperatorio son de muy fácil resolución a través del alefort como estamos viendo acá en esta osteotomía del septum esta septoplastía centrándolo como se planificó con un excelente resultado posquirúrgico ¿sí? visualizable por supuesto en la clínica acá vemos pre con la laterorriña muy marcada y pos con el centrado de esa nariz con excelentes resultados en conjunción con la alefort ¿sí? all inclusive ¿sí? all inclusive con la ortognática septoplastía realmente muy muy sencillo de hacer en conjunción con la alefort acá otro control pre y post en sonrisa concentrado de la línea media dentaria también ¿y qué de la turbinectomía? de nuevo Wolford con respecto a la turbinectomía Wolford preconiza hacerla en el 50% de los casos de osteotomía de lefort nosotros no somos tan extremos pero las realizamos en las impactaciones del maxilar superior superiores o mayores a 3 milímetros y también en casos de hipertrofias de cornetes diagnosticadas en la tomografía pre quirúrgica ¿sí? la técnica es muy sencilla se extirpa los dos tercios del cornete inferior a través de la osteotomía de lefort con un excelente acceso como vemos en esta foto intraoperatoria también tener en cuenta que en nariz debemos debemos realmente remodelar la abertura piriforme cuando hacemos grandes impactaciones como las que vemos en esta planificación virtual este tipo de impactaciones van a reducir el volumen de la nariz y es mandatorio remodelar la abertura piriforme para lograr estética reinserción muscular y también permeabilidad de esas fosas nasales con estos resultados en un caso de avance mandibular con una gran impactación del maxilar superior ya como vimos todo lo que es avances mandibulares mejoran la función respiratoria optimizadas también en la remodelación de la abertura piriforme pero lo que no podemos dejar de hacer absolutamente siempre es el control de la cincha alar toda la osteotomía cualquier función de la osteotomía de la forcia para avance para impactación inclusive para descenso tienden a ensanchar lo que es la base nasal así que es clave tener control de la cincha alar nosotros utilizamos la técnica descripta acá en el video descripta por Epter y Collins allí está el paper de Epter y Collins de sutura cruzada de los cartílogos a lares a nivel de de la fijación de esto en lo que sería la espina nasal anterior también se puede utilizar la sutura muscular cruzada pero lo importante recordar es que siempre hay que hacer algo para controlar la base y el ancho de la cincha alar en muy muy pocos casos hacemos rinoplastía simultánea a pesar de que hay muchísimos autores que la preconizan nosotros realmente preferimos esperar ya que como vimos a lo largo de esta presentación hay muchísimos detalles de técnica que pueden mejorar la estética y la función nasal y preferimos evaluar al año mínimamente seis meses las necesidades reales de una rinoplastía en los casos de cirugía ortognática en muy pocos casos planificamos la rinoplastía simultánea cuando el paciente no quiere una segunda cirugía a pesar de nuestro consejo fotos registro control de calidad para capitalizar la experiencia de cada caso pasemos ahora a innovaciones en lo que es anclajes óseos la artillería de anclajes óseos ha modificado en los últimos 20 años las posibilidades de ortodoncia vemos casos como este a donde se pueden tratar tempranamente evitando una cirugía ortognática una paciente con un problema vertical con un exceso vertical del maxilar superior con una mordida abierta esqueletal que si aprovechamos su pico de crecimiento puderal podemos redirigir para corregir esta anomalía por supuesto con herramientas como los anclajes óseos aquí lo que tenemos que hacer básicamente es impactar los sectores posteriores y redirigir el crecimiento de ese maxilar superior para corregir la anomalía de mordida abierta esqueletal y que se hace se hace una disyunción palatina por supuesto porque hay una presia de ese maxilar superior tres tornillos ortodóncicos dos vestibulares uno palatino con intrusión de lo que es el área de molares superiores con gomas laterales y una fuerza extraoral alta con máscara para redirigir ese crecimiento y lograr esa perdón y lograr a partir de esta situación a esta oclusión post con un excelente engranaje muchísimo muchísimo publicado por los autores japoneses como el grupo de Subawara con respecto a anclajes óseos y manejo esqueletal con anclajes óseos sin cirugía ortognática y es muy interesante notar en la tele pre y la post cómo los cambios se lograron con una rotación horaria de ese plano cruzal fíjense la dirección de este plano cruzal y la dirección post tratamiento con impactación de lo que es la zona posterior y redirección del crecimiento facial para lograr cerrar esa mordida abierta esqueletal también podemos utilizar anclajes óseos en lo que se refiere a clases 3 esqueletales y lo estamos haciendo con excelentes resultados estos papers de De Klerk publicados ya en el año 2009 aplica fuerzas intraorales en este caso elimina la utilización de la máscara ya que estos autores de De Klerk y los de Chapel Hill publican la utilización de gomas con mini placas como alternativa a la máscara de Deleuze mucho más fácil para el paciente logrando un vector más favorable que con la máscara porque no hay un aumento de lo que es la altura facial y sin compensaciones dentarias ya que actúa a nivel esqueletal y no dentario con el gran 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 aliciente con la gran estimulación de que es mucho más fácil usar gomas intraorales que máscara y además se pueden utilizar las 24 horas del día vemos entonces en este esquema las placas de colocación quirúrgica por supuesto una cirugía de colocación en lo que es la cresta cigómatual violar y en el sector anterior con gomas avanzando todo lo que es el tercio medio esta técnica llamada BAMP o Bone Anchor Maxillary Protraction o sea la protracción del maxilar superior con anclajes óseos es de aplicación en pacientes todavía en periodo de crecimiento por supuesto lo ideal es hacerlo a los 12 o 13 años de edad con los caninos ya erupcionados en boca actuamos a nivel esqueletal y una vez que logramos ese avance del tercio medio recién se procede al tratamiento de ortodoncia los anclajes óseos aprobados por la FDA por la FDA a partir de los 12 años de edad esta tracción del maxilar superior con gomas aplicadas sobre mini placas es una gran alternativa al uso de la máscara de Deller y además con un vector mucho más favorable y eliminando compensaciones mentales ¿sí? es una alternativa de realmente muy muy buen uso y con excelentes resultados en general esa aplicación de fuerzas dura un año y se logran avances de hasta 4 milímetros de lo que es el tercio medio de la cara ¿sí? hay variantes de esto en el 2015 surgen publicaciones de grupos de Turquía a donde reemplazan las placas superiores por un aparato superior entonces no ponen placas superiores solo ponen las placas inferiores y en el aparato con ganchos a nivel molar y en la cirugía de colocación de las placas hacen una osteotomía ellos lo llaman corticotomía pero es una osteotomía de toda la cara externa del maxilar superior como si fuera una leforte incompleta esto nos gusta mucho porque permite acortar los tiempos de tracción ortopédica con las gomas y en vez de utilizar las gomas con anclajes óseos utiliza las gomas del anclaje óseo inferior al aparato superior logrando reducir a 4 meses esa tracción con gomas para luego entonces pasar a la ortodoncia y bueno esto nos lleva a lo que es la ortodoncia acelerada ¿por qué se acorta ese tiempo quirúrgico? ese tiempo perdón ese tiempo ortodónsico esa tracción con gomas pasa en la técnica de Kler durante un año en esta nueva técnica con corticotomías dura 4 meses y básicamente tiene que ver con todo lo que se refiere a los fenómenos de biología ósea a todo lo que es el rap y esto surge como demanda social de acortar los tiempos de tratamiento de ortodoncia y una mayor demanda de la población adulta de tratamientos de ortodoncia entonces estas nuevas técnicas de corticotomías básicamente lo que logran es que los dientes se muevan más rápido no en base a como pensó Kelle una menor resistencia mecánica sino a un aumento del metabolismo óseo casos como este de preparación ortodónsica prequirúrgica para una cirugía ortognática donde hay grandes interferencias mordida en tijera que por supuesto tienen un componente hereditario veamos las fases y la oclusión de la madre a donde utilizamos osteotomías corticotomías optimizadas con la utilización de tecnología como piezo surgery es una cirugía muy sencilla con un excelente posoperatorio aquí la vemos un abordaje vestibular corticotomías de la tabla externa con piezo anclajes óseos para traccionar e impactar este fragmento que tiene el bite block tornillo vestibular y tornillo palatino la goma impactando ese ese sector dentario para luego poder armar la boca con brackets y con arcos pesados previos a la cirugía ortognática y lograr ir de esta situación pre procedimiento a esta nivelación ya lista con arcos más pesados para ir a cirugía ortognática todo esto basado en estudios muy viejos de Kele de la década del 60 fíjense 1959 y aunque Kele creía que esta ventana de buen movimiento ortodónsico se debía a una disminución de la resistencia y no como bien estudiamos después con los estudios de Frost a un aumento de lo que es el metabolismo óseo ya igual Kele hablaba de una ventana de 6 a 12 semanas para mover esos dientes tempranamente y más rápido fueron los hermanos Wilco quienes promovieron y publicaron y preconizaron aumentar además de las corticotomías aumentar el volumen óseo para evitar las exodoncias pero bueno básicamente tener en cuenta estos conceptos lo que es el RAP lo que es la decorticación selectiva que acelera los movimientos dentarios y que por ejemplo podemos utilizar en casos leves de deficiencias transversales en lo que es la preparación pre-cirúrgica y para ir entonces de esta situación inicial con una deficiencia transversal del maxilar superior con utilización de corticotomías más alineadores y llegar a esta situación ocho meses post ya listo entonces para poder ir a la cirugía ortonática veamos un poquito esta técnica quirúrgica es una técnica sencilla pero es clave contar con puntas adecuadas de piezo surgery es una cirugía que en el consultorio de todo el maxilar superior no lleva más de 20 o 30 minutos se hace con anestesia notal y tiene un postoperatorio muy simple les diría mucho más benigno que la extracción de terceros molares estas corticotomías a ambos lados sutura y el paciente sale de la cirugía ya con el primer alineador colocado y una frecuencia de cambio de esos alineadores mucho más seguido alineadores inmediatamente cambiados más seguido para llegar a estos modelos en ventaja y ya con estos modelos en ventaja con una ortodoncia pre quirúrgica hecha con alineadores podemos ir a la cirugía ortognática y lo mejor en el abordaje para la Lefort lo que vemos es que realmente no hay de licencias óseas esos dientes se han movido transversalmente acompañados por su bloque óseo dentro de la tabla sin lograr sin obtener ningún tipo de defecto periodontal y bueno ¿qué hay con respecto a la piezo surgery? sin duda el piezo es el gold standard para todo lo que se refiere a segmentaciones de la mandíbula como vemos en el video del medio la usamos para otras osteotomías también pero principalmente para lo que son segmentaciones maxilar superior en general usamos principalmente para este tipo de osteotomías no tanto para osteotomías mandibulares ya que es más lento pero es muy muy benigno para lo que es los cuidados de los tejidos blandos disminuye disminuye muchísimo el edema y el dolor y es mínimamente invasivo ¿qué hay? ya pasamos de los alineadores a lo que es la ortodoncia lingual ¿qué hay de ortodoncia lingual? ¿se puede hacer ortodoncia lingual en cirugía ortognática? sí no hay ningún problema en operar casos con ortodoncia lingual como vemos en este paciente portadora de una clase 3 esqueletal bastante compensada a donde lo que se hace es una ortodoncia lingual en el maxilar superior y un maxilar inferior con braques estéticos tipo arco recto la paciente ya bien descompensada lista para la cirugía ortognática para partir de esta situación pre-ortodóncica a esta situación pre-quirúrgica y esta oclusión lograda con ortodoncia lingual y cirugía ortognática lindo perfil sonrisa feliz realmente una excelente oclusión dentaria pacientes de ortognática que tienen un índice de satisfacción post-quirúrgica altísimo es realmente una satisfacción enorme operar cirugía ortognática los pacientes quedan realmente muy contentos y muchas veces nos traen este tipo de producciones fotográficas que más allá de la anécdota confirman su altísima satisfacción y su autoestima bueno y qué hay qué hay de planificación virtual en cirugía ortognática ya estamos en la recta final algunas consideraciones sobre la estrella actual de la cirugía ortognática que es la planificación virtual nos formamos con Sweening en el software de IPS que es uno de los que más utilizamos estos dos textos básicos son realmente muy muy recomendables es el paso a paso en planificación virtual todos los software son buenísimos y amigables lo que es importante es formarse en uno y realmente tener esa curva de aprendizaje que es clave para optimizar este tipo de planificación la planificación parte siempre de parámetros clínicos que son clave y que es importantísimo tener muy muy buenas fotos clínicas para la planificación tanto de frente como de perfil fotos fotos que utilizamos también en un programa digital para tomar medidas y también videos de lo que son la sonrisa en dinámica y entonces este sería nuestro workflow el preoperatorio con fotos la toma de registros montar ese paciente con la tomografía y con archivos de STL de lo que serían las arcadas dentarias y una vez que tenemos todo montado el caso proceder a lo que son las osteotomías el análisis con simulación de tejidos blandos y una proyección de lo que podría ser el postoperatorio a lograr el análisis facial lateral basado en parámetros clínicos de tejidos blandos la cirugía y el análisis facial de lo que nosotros pretendemos obtener este es un caso que ya está montado en nuestro programa y con la tomografía y el escaneo dentario ya tenemos un paciente compuesto al que operamos en el software y generamos nuestros splints o guías quirúrgicas que trasladarán al quirófano esta precisión de nuestra planificación fíjense aquí como estamos corrigiendo el yo lo que es la rotación de la parte posterior de los maxilares que es clave a la hora de corregir asimetrías situación que de ninguna manera podemos reproducir en lo que es la planificación analógica predecimos los cambios en tejidos blandos sí también con el software y modificamos nuestra cirugía acorde a lo que visualizamos hay actualizaciones recientes del software que permiten sumar fotos 3D a nuestro paciente ya montado en el software para poder visualizar esos cambios con más precisión a nivel de tejidos blandos fotos 3D que se pueden obtener simplemente con un teléfono celular bastante actual que toma fotos 3D con dos cámaras ¿qué tenemos en cuenta a la hora de los parámetros clínicos? usamos muchísimo el plano descrito por Hernández Alfaro un gran cirujano de Barcelona que relaciona el nación blando con la posición anteroposterior de nuestro incisivo central superior sigue siendo el incisivo central superior clave a la hora de planificar el incisivo coincide en el plano de Hernández Alfaro en los hombres y debería estar por delante en las mujeres este es un plano subjetivo basado en patrones culturales de estética en fotos de modelos pero es de tremenda utilidad a la hora de planificar y lo usamos muchísimo y logrando resultados realmente que han mejorado muchísimo con nuestra planificación virtual en cuanto a la predictibilidad y a los resultados estéticos especialmente en corrección de asimetrías como muestra este caso y por supuesto también en sonrisa en cuanto a lo vertical y la exposición incisal cambios también muy favorables a nivel del perfil y en sonrisa parámetros y medidas para control de calidad de lo que obtuvimos y estos resultados estéticos pacientes armónicos simétricos contentos seguimos formándonos en tecnología claramente eso es lo que modificó la cirugía ortognática en los últimos 20 años visitamos el centro de entrenamiento de Matibialize otro software en Shanghai es maravilloso lo que cuentan en China de lo que es tecnología tienen cuatro ingenieros trabajando exclusivamente para el departamento de cirugía bucomaxilofacial veamos un caso una gran asimetría por un osteocondroma de articulación temporomandibular derecha allí observamos el osteocondroma la planificación cirugía por navegación acá está nuestro GPS colocado la planificación y la ejecución de esa planificación controlándolo además por navegación y asistida por endoscopía aquí estamos viendo en una imagen endoscópica el cóndilo mandibular con la colocación de un tornillo para la resección de ese osteocondroma como observamos en la foto la planificación cumplida remodelación osteotomías guías de posicionamiento y corte de ese mentón que nos llevan a hablar entonces de lo que estamos haciendo hoy también acá en la Argentina la planificación virtual con una inversión digital completa con guías de corte y reposicionamiento con implantes hechos a medida y esos implantes y placas de osteosíntesis customizadas a medida nos permiten no utilizar splints lo que se llama la cirugía splintless ¿sí? esta planificación virtual de la situación pre y post operado guías de corte para llevar a quirófano empresas y la utilización de placas que reposicionan nuestro maxilar superior en la posición tridimensional que planificamos en el software placas específicas para ese paciente ¿sí? placas probadas en un modelo STL previo a la cirugía para estar tranquilos guías de corte la secuencia en quirófano el corte el down fracture del maxilar superior y la fijación con implantes a medida y por último ya de lo que hay hoy en tecnología la cirugía robótica Carlos es un robot que básicamente realiza las osteotomías acá a manera de ejemplo una osteotomía en zigzag que por supuesto no tiene traducción clínica pero para demostrar que Carlos puede trasladar a un paciente en este caso es un modelo estereolitográfico osteotomías planificadas en el software ya se está utilizando esto y aplicándolo a pacientes nosotros lo vimos en algún workshop en Suiza ¿sí? y bueno un poco como para terminar ¿dónde estamos hoy entonces en el 2020? estamos en todo esto que hemos visto en planificación virtual en ortodoncia lingual en avances maxilomandibulares para corregir apnea de sueño ¿sí? en una curva de aprendizaje que realmente es exponencial gracias a la tecnología pudiendo optimizar nuestros tratamientos con numerosas herramientas que de ninguna manera podemos dejar de conocer y aplicar pero lo que nos lleva principalmente es a desafíos ¿no? a desafíos que son un poco el mensaje que quiero que quede el mensaje de bueno ¿dónde estamos en el 2020? es un desafío ya que toda esa eficiencia que nos da la tecnología y esa precisión es clave poder trasladarlo a nuestros pacientes basándonos muchísimo en gente joven en nuestros residentes que son muy afines a este tipo de herramientas tecnológicas y siempre teniendo en cuenta que se puedan transferir al campo quirúrgico con un control de costos ya que si esto aumenta demasiado los costos no va a ser viable poder hacerlo a gran escala y poder trasladarlo al trabajo interdisciplinario pero bueno el mensaje es ese es planificación utilización de herramientas tecnológicas y siempre en interdisciplina que es como mejores resultados logramos ¿sí? así que a armar su Dream Team su equipo soñado y a seguir estudiando para lograr realmente resultados óptimos en cirugía automática acá un tributo especial a mi padre que me transmitió su pasión por esta especialidad y bueno a ustedes muchísimas gracias yo quedo a disposición si hay preguntas son temas realmente muy extensos pero quizás podemos aclarar algunas dudas si el tiempo lo permite muchísimas gracias a la Asociación Odontológica Argentina y a la Sociedad Argentina de Cirugía Bugomáximo Facial por este espacio les recuerdo nuestra reunión del 2021 perfecto muchísimas gracias Victoria por tu excelente disertación muy clara como siempre tenemos algunas preguntas y poco tiempo podemos elegir ¿es necesario aprender a planificar en 2D para pasar luego a la planificación 3D? excelente pregunta excelente pregunta que se hace muchísima gente en formación y la respuesta es no realmente pueden partir tranquilamente del escenario 3D ya que el escenario 3D también incluye muchísimo análisis clínico que es la base de lo que queremos lograr y de ninguna manera hace falta cortar modelos por supuesto en nuestros primeros casos de planificación virtual hacíamos ambas y íbamos a quirófanos sin confiar en las guías de mordida en los sprint digitales pero ya hace muchísimo tiempo que vamos exclusivamente con la planificación 3D y creo que alguien que se forma en esto puede partir perfectamente con el paso a paso de esos textos que les recomiendo de Sweeney como para empezar Gracias Victoria y una más por el tiempo que también está repetida ¿cuáles son las complicaciones más frecuentes de la cirugía ortognática? Bien excelente pregunta bueno realmente las complicaciones han disminuido muchísimo cuando la planificación es buena si todo lo que son complicaciones técnicas han disminuido porque ya visualizamos si nos adelantamos a ellas en lo que es la planificación virtual en cuanto a lo que no son complicaciones pero si son parte del postoperatorio normal de una cirugía ortognática está el edema las disestesias temporarias de lo que es el área paranasal en las osteotomías de maxilar superior ese tipo de disestesias no duran más de 6 a 8 semanas disestencias inferiores con sobre todo en osteotomías agitales de rama pueden durar más tiempo y hay que advertírselo de todas maneras los pacientes no manifiestan una disconformidad tan grande en todo lo que son disestesias del labio inferior como en otros procedimientos quirúrgicos la satisfacción de los pacientes con cirugía ortognática es tan grande que aceptan eso como parte del costo cuando hay alguna ligera persistencia de ese tipo de disestesias y después bueno las complicaciones hemorrágicas no son muy frecuentes pero pueden ocurrir y hay que advertírselo al paciente y complicaciones infecciosas realmente son muy pero muy escasas alguna placa que se infecta en un periodo posterior y requiere retirarse pero eso ocurre después del año y operado no en el postoperatorio inmediato perfecto bueno nos quedamos sin tiempo queremos agradecer nuevamente a la doctora Pesa espero que hayan podido aprovechar este excelente webinar y nos vemos en la próxima muchas gracias a todos muchísimas gracias quedamos a disposición y nos vemos Gracias por ver el video.